En un recuento decíamos que acá hay un pendiente estructural, se discute de manera recurrente todos los años y ese pendiente estructural establece una serie de derechos que tienen los médicos que los ven afectados en términos económicos ante el nuevo aumento de la remuneración que ellos tenían en consideración por mandato en cada año. Este año, siempre en el mismo perfil, pero con distinto modo, los médicos dicen tú me ofreciste, sector salud me refiero, 1.500 soles y en los 1.500 soles que eran para julio no estoy recibiendo nada, razón por la cual te ofrezco mi reclamo. Y el punto 2 del reclamo es el hecho de que el sector salud pretende una reforma estructural importante, pero es una reforma en la cual no hay un alineamiento claro, como debería tenerlo el anuncio por lo menos de una reforma. Los médicos interpretan que ellos no han sido convocados para participar en la reforma y lo cual hace lógica, digamos, la protesta que ellos plantean. El tema del aumento. El aumento que se pudo dar en julio se va a dar ahora en septiembre. Está bien. Pero ahí los médicos dicen, no me es suficiente que tú me digas que me pagas en septiembre porque de los 1.500 tenemos nosotros 818 soles que ya venimos recibiendo como incentivo. Entonces, si tú me vas a aumentar 1.500, aumentame 1.500 más esos 818. Pero el Minsa dice, no, yo lo que estoy haciendo es aumentarte los 1.500 como sueldo, dentro de los cuales, ok, estoy considerando los 818 más 682 soles más. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un punto de vista y el otro? Que en el primer punto de vista, lo que se está demandando aparentemente es más caja. Y eso puede ser también considerado como algo legítimo de parte, digamos, del sector de los médicos. Sin embargo, el Estado, tomando cautela, digamos, de los recursos, dice, no, yo te voy a aumentar los 1.500 y los 818, a diferencia de lo que tú venías recibiendo, van a ser parte de tu remuneración, por lo cual podríamos estar pensando que los 1.500 van a ser pensionables. Hay una clara diferencia. 818 como incentivo ahorita libre, mientras estés laborando, y 818 metido dentro de una remuneración, para el hecho, por el momento que estás laborando y para cuando dejes de laborar. O sea, esto a todas luces es una gran diferencia en los puntos de vista que se están planteando desde uno u otro lado de manera unilateral. Yo diría que para poder plantear una reforma, lo más aconsejable sería que la reforma tenga pues un lineamiento de base, el cual permita hacer saber a la población, y más aún al sector de los médicos, cuál va a ser, digamos, el fondo de la misma. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tendría que plantearse en el lineamiento de la reforma quiénes van a participar y para qué van a participar. Lo que no está claro es el hecho de cómo se están manejando las variables que se involucran en el planteamiento de la reforma. Yo pondría en la mesa, entonces, para poder hablar del tema, algunas variables como los presupuestos que se van a involucrar, no sólo en la reforma, sino en los productos de dicha reforma. Pondría otra variable como el número de establecimientos médicos que se involucran desde hoy hacia la reforma y después de la reforma. El número de médicos que tenemos hoy, que tenemos en el marco, digamos, de los propósitos de la reforma y después de la reforma. No dudo que tenga una mirada de futuro, pero solamente el punto de vista complementario que yo pondría, digamos, en esta temática es si la reforma ha tomado en cuenta estos lineamientos que se orientan al propósito estratégico que persigue y dentro de la estrategia de la estrategia que establece ha tomado en cuenta el cúmulo de variables necesarias y por tanto las personas o los grupos o los cuerpos colegiados que se involucran al desarrollo, digamos, o la integración de estas variables para lograr el propósito estratégico que persigue la reforma. Hay un tema de comunicación importante. Todo esto que estoy comentando podría ser válido en la medida de que también tenga una estrategia de comunicación que parece ser la que está generando este tipo de problema o este meollo en el que nos encontramos cuando se recurren a puntos de vista que opinan sobre una situación que de pronto pudo ser más clara en la medida que pudo ser mejor comunicada.